Por la lucha contra la escasez y el acaparamiento de los productos de la cesta básica, el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso de Bienes y Servicios, INDEPAVIS, conjuntamente con la Guardia Nacional, decomisó una tonelada de alimentos procedentes de la red Mercal, encontrados en depósitos del Comercio Sabor Combinado, ubicado en la parroquia La Sabanita del municipio de Eres. Nos conseguimos pollo, conseguimos carne, pollo procesado, carne procesada, vamos a otro establecimiento aquí mismo, conseguimos otra cantidad de productos cárnicos que estaban siendo resguardados o estaban siendo guardados para ser procesados y ser distribuidos a algunos establecimientos de la ciudad. Una vez que nosotros hacemos todo este trabajo, vamos descubriendo también casos como aceite, pasta, arroz, latovisoy, una serie de productos que, como todos sabemos, son productos de la red Mercal que deben de estar incluidos en cada uno de los depósitos de estos establecimientos. En este momento estamos procediendo con el traslado de los productos a la guardición, ya que se notificó a la Fiscalía Superior para seguir los mecanismos posterior establecidos en el marco legal. Oye, nos estamos sorprendidos porque esos son alimentos de la cesta básica que nos deberían de llegar a nosotros, estoy hablando no tanto como vocera, sino como pueblo, porque esos son alimentos, ¿verdad?, que nosotros debemos de recibir a través de operativos de Mercal. Lo que le pido en este momento es que se tomen las medidas que se tengan que tomar, que caiga quien caiga.